¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Yo soy SwordArk7 para todos ustedes y bueno, aquí vamos con el quinto capítulo, me parece, de Unravel. La verdad, no me acuerdo qué capítulo es. Ahora sí que sí estuve un poquito ausente, he estado haciendo un poquito de cosas. Pero bueno, vamos a seguir con este hermoso y bonito juego, al igual que ustedes. Entonces, pues vamos a continuar, ¿no? Nos quedamos en esta partecita que... No sé si se acuerden que la vio, ahorita que la vio sí me acuerdo, que nos costó pasar por un pinche lago o no sé qué más será, pero fue horrible, fue terriblemente horrible. Pero bueno, pero bueno, aquí vamos, aquí vamos. A ver qué pasa, ¿no? Aguanta, aguanta, aguanta. Pero... ¡Aguanta! Mira, mira, una... una serpiente con patas. Yo digo que sí, es una serpiente con patas. Aquí cayeron las dos piedras. Muy bien. ¡Ay, qué brú! ¡Ah, mira! Aquí hay un secreto, lo vi, lo vi. No me digas que ya no puedo subir. No, sí se puede. Ya me acuerdo cómo. ¡A huevo, a huevo! ¡Yeah! ¡Woo! Creo que es la primera vez que encontramos dos secretos en un nivel. Porque si se acuerdan, creo que también encontramos otro más atrás. ¡Uy, que brúno, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ah, salto! ¿No se me ocurre otra cosa? ¿No la va a meter? ¡Ah, hombre, mire para acá! ¡Ah, ok, para acá! ¡Ah, salto! No se me ocurre otra cosa, ¿no? ¡Hambre, mire para acá! ¡Perdón! ¡Jaja! ¡Ah, ok, para acá! ¡Ah, ok, para acá! Este cuarto, ¿cómo piensas? Otro recuerdo, otro recuerdo. Me sentía, me sentía muy atrás. ¿Ya? Ah, ¿cómo chingo? ¡Pobrecito! Me pasa lo que a muchos hemos sentido cuando hace mucho palos. Hay un chingo de moscas. ¡Déjenme! Muy bien, muy bien. ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, cabrón, no aguanta! ¡No, no, 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 no! ¡Corre! Hay que jalar el tronco. ¡Uy, cómo! ¡Eso! ¡Muy bien! Ok. ¿Qué es eso? Yo pensé que iba a salir algo del agua. No sé cómo se ve. Listo. Eso sí, sus niveles creo que sí están un poquito largos. No, bueno, no sé. Eso creo yo. ¿Y el tronco? ¿El tronco? ¿El tronco? ¿El tronco? Es que... No más. ¡Ay, qué güey! Ya vi por dónde era. ¿Estás en serio? Lo siento, eh. No. No. No te digo de allá. ¿Amarro? A lo mejor tengo que hacer... Una de esas. Una de esas. Lo dudo, eh. Ahora, siento que me quedé muy rápido. Muy rápido, muy bien. Sí. No. ¿Qué? Creo que primero es acá. Y ya después es acá. Lo podré, lo podré. Lo podré. Jeje. Ok. Primero hacemos el nudo de este lado. No, aquí no. Nudo de este lado. Es que hasta eso tiene que ver, eh. Neta, se los juro. Jeje. Ok. De aquí nos pasamos para acá. Colopiate. Eso le... Amarramos. Y así. Ahí estamos. Perfecto. Yo dije, ¿por qué no pasa? Por acá. Eso es eso. Se puede sacar. Vamos a ver qué tal ya no es. A ver. A ver. Ah, chica. A ver. Pero... No creo que sí, sí o no. No sé. Solo una suposición. No, ya me estoy acabando, sí. Me estoy acabando, sí. No, ya me estoy acabando, sí. No es así. Necesito... Necesito que esta parte quede arriba. No sé para qué es el hacha. A ver. Creo que tengo una idea. ¿Cuántas? Amarra. Amarra. Y amarra. ¿Ves tú? Ahora. No entiendo que acaba de pasar Se los juro Unos momentos después Pero no entiendo O sea, va a quedar así como de ¿Qué onda? Si, si lo amarró ¿Vieron? No entiendo ni para qué lo volvió a hacer Lo siento Lo siento, lo siento Es que ya está amarrado ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido un idiota Gracias Hace un cheludo Te agradezco Así salta Perfecto Ay, no me digas que no te puedes agachar Para Ah, ok Ah, sí, está bien Pero déjeme ver A ver si lo puedo conseguir No sé No veo Y así sale del otro lado Y lo puedo jalar ¿Eh? Uy, cobro Ah Es así Me acuerdo No entiendo No entiendo por qué no lo agarro Tres días después No, mis chavos No quiso La verdad Discúlpenme A lo mejor ustedes ya saben cómo es Pero No, yo estoy muy güey De seguro les habré Este, cortado esa parte Porque no No aporta nada A la historia Ay, cabrón Ok, vámonos Se va a romper Ah, pinches moscos Nada más de escucharlos Nos da una Unas pinches ansias Vamos, vamos por acá Uy, cabrón Uy, cabrón Uy, cabrón Uy, cabrón Ah No No No, no, no Perdón Me pongo nervioso Y salto a los amigos Ok Allá voy yo, limpo No puede ser que la primera vez Pinches moscos ¿Qué le pasa a ese estúpido? Es una parte sencilla Ya lo vi Ya hasta lo había pasado Ah Vamos, vamos Si se puede No manches Es así Hay que ir saltando Eso No te caigas No te caigas Chicadera Eso Corre Corre, corre, corre Corre Vámonos, vámonos, vámonos Unas Oooo Oooo Sí No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aganse para allá! ¡Aganse para allá! ¡Andale! ¡No quiere! ¡Ahí quedate! ¡Ahí quedate! ¡Otra vez! ¡Lo logramos! ¡Ya pensé que nos iba a costar más! ¡Ay no! ¡No! ¡No manches! ¡Biches ni veras tan brusca! ¡Ah no! ¡Háganse para allá! Ya vi que con este se... ¡Sí! Se me olvidó que iba a decir... Voy a hacer un puente... ¡Ah sí vamos! ¡Así es! ¡Vámonos! Abrí algo, tiré algo... ¡Pero hice algo! Ok... Pero faltan los de acá... ¡Ah miren! ¡Un secreto! ¡No! ¡No! ¡Sí puedo llegar! ¿No? ¡Hay que tener fe! A veces tienes que dar un salto de fe... ¿Cómo necesitas lana cuando tienes familia? ¡Salta! ¡Llega! Agarra tu cuerdita o tu lanita y ¡vámonos! ¡Ahhh chimeras! Ok, creo que ya no falta nada... Bueno, al menos de aquí ya no hace falta nada... ¡Lasas mamon! No Estúpido Fue la muerte más estúpida que haya visto Lo siento Sé que a veces sí me veo demasiado En este, lo siento, lo siento Ok, para empezar hay que agarrar este Miren, aquí no se puede abrir No, si es que yo no me adelanto a todo hasta morirme ¿Qué pedo? Quédense, quédense Hijo de la hierba Pero salta, culero Vale, vale Yo agarré el secreto, ¿no? Sí, ya, ya, ya Ah, ok El antiguo narrador se cansó de esperar Y tuvieron que contratar a uno nuevo ¿Y ya puedo pasar por allá? ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡No! Me morí ¡Por qué no puedo hacer nada bien! No, no, no Resurgió como el ave févą ¿Qué es eso? Dije mi paz Cinemática, cinemática Ah, no, se hace bambi Es bambi, ¿no? ¿No? Era un alce ¿Dónde vivirá la señora? Ahora que hay mal y todavía hay alce Digo, a lo mejor Y son recuerdos, ¿no? Nada más Coche Ya te estás deshaciendo, mijo Mijotito Todavía no acabamos, ¿eh? Hay que llegar hasta allá arriba Otro recuerdo Ahí está Es hora de hacer la de Spider-Man Ok Nudo, primero acá Bueno, eso quiero creer Pero acá Creo que no era así Bueno Suéltale Ahí estuvo Ahora tengo que hablar a traer esa cosa A ver, ¿qué es lo último, eh? Porque, pues ya saben, hay que Es bueno cambiar ya de nivel Y así Ahí estuvo Hay que hacer lo mismo Hay que ir por arriba Después por abajo Y ir cambiando Yo lo que me pregunto ¿Ustedes han visto alguna vez En algún bosque pantano Si es que alguna vez fueron Lana por todos lados? Ya sé que es un juego Pero Ahí está Creo que ya lo vamos a acabar Sí, ¿eh? Yo creo que aquí es Hay que ir por los árboles Por acá arriba Saltamos Saltamos Oh, Dios Dale, vale Ahí está Ya vamos a llegar Órale Qué bonito se ve esta parte Ahí está Es una mosquita, ¿no? Ahí está Una mosquita No Es una mosquita Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pero bueno amigos, esto fue todo por el Capítulo de hoy, espero verlos en el próximo Y pues bueno, yo soy Sorda7 Para todos ustedes y nos vemos muy pronto Adiós Gracias por ver el video